Nos encontramos acampados en la triple frontera entre Turquía, Siria y Irak. Hoy entraremos en Kurdistán iraquí, que está en guerra con el ejército del PKK. Pues estamos aquí, estamos oyendo bombardeos ahí. Vamos, vamos, que está apurándonos. Y ha venido a la policía cagando hostias, que nos vayamos de aquí, que estamos bombardeando. Hemos levantado el campamento ya, son las 9. Hemos dormido más o menos unas 10 horas cada uno. Ha sido tiempo suficiente para descartar, ¿no? Para recuperarnos. Es una cosa rarísima. Ya lo dije ayer, cuando estamos grabando con la cámara se meten unas interferencias. No sé, muy raro. Yo le chaco todo a que haya una especie de emisión de radiofrecuencia para evitar la posición de GPS. De hecho, fijaros, ¿eh? Esto me debería de marcar la altitud. No sé si se ve bien. ¿Ves? Y altitud no marca nada. La orientación sí, porque la brújula no la coge del posicionamiento satelital. Pero esto que lo coge del posicionamiento satelital no me marca la altitud. Si intentas mandar la ubicación, sale como 14.000 metros de distancia. Sabéis que cuando mandas una ubicación, pues se empieza a corregir 100 metros, 200, 50. Y más aquí que no hay edificio y nada, tenía que ser súper exacta. Pues nada. Lo más cercano, 14.000 metros. O sea, 14 kilómetros de diferencia. Los que sois militares, supongo que lo sabréis, debe haber algo, un sistema para desviar a los drones y todo. Y es que otro día también me pasó. Fui a volar el drone en una zona cerca de Irán y el drone se volvió loco. No conseguía posicionar los satélites para nada. Entonces, solo un visual y lo tuve que volver porque si no lo puedes perder. Si le das a regresar a casa, no regresa el drone. En fin, pues todo eso. Mira, allí se ve como una mina de carbón. Pasamos el otro día. Esta es la carretera que fuimos y cogimos un desvío, una pista que nos llevó hasta aquí para dormir. Aquello es el pueblo de... ¿Cómo se llamaba? ¿Sirak? O Sirok, un pueblecito ahí. Es grande. El último pueblo grande antes de llegar a la frontera de Irak. Bueno, pues eso es todo de momento. Vamos a ver si nos vamos a ver cómo se nos da el cruce. Después de investigar bastante, nos dice a la mayoría de la gente que solo es posible entrar en el Kurdistán iraquí. Y que cruzar el resto de Irak no es posible. Pero eso lo vamos a averiguar cuando entremos. Pues nuestra ruta va hacia Arabia Saudí, saliendo por Cuba o Jordania. Ya que la frontera con Arabia Saudí está solo abierta para camiones. ¡Suscríbete al canal! Sí, hay mucha grava suelta. Ok, espérate, espérate, espérate. ¿Era izquierda o derecha? Espérate Dios, como si me gira la moto. Claro. ¿Dónde era? ¿Por aquí? ¿Era por ahí? Era por la izquierda. Sí, la otra también bajaba, me parece, ¿sabes? Bueno, mirad, ahí se ve todo el muro, que es la frontera con Siria. Los controles están todos aquí al lado, de Turquía. No hay ningún control en Siria, ¿eh? Porque se quieren pasar de Siria a Turquía, no de Turquía a Siria. Claro. Nac During that ¡ una hora que no lleva a mi chico! Aquí voy a la tele, ¿verdad? Sí. Tenemos que pagarlo conazos al mismo tiempo. Ahora vamos radio? Aquí vamos. Vamos a bobetar los relaciones. Disponad. Yo toro conad. Adiós. La historia de spreads. Bueno, estamos a 10 km de la frontera de Irán, mira lo que acabo de ver. Hemos tomado un café y ahora cuando hemos salido, eso es aceite del amortiguador, 87.500 km, ha durado sin perder aceite, pues estamos bien, Fernanda con las horquillas que también le pierde aceite y yo con el amortiguador trasero, o sea que no hace falta un chequeo completo. Es el cudo que te pesa. De verdad, mucho tute, David King. Bueno, pues parece ser que no piden test, como nosotros han dicho una gente, ya veremos qué pasa. Hay una cola de camiones para atrás que flipas. ¡Ay! Passport. Passport, ¿no? ¿Inglés? Sí. Vamos a Irak. ¿Ok? ¿Entra? Mejor, señor. ¿Vicente? ¿Vicente? Vicente. Acá se le aparece la plata, ¿no? Sí, sí. ¿Y las multas, como le aparezcan? Sí, sí. Como le aparezcan las multas. Pues la plata viene el hombre. No, no, no. A ver. ¿Qué nos piden aquí ahora? ¿Qué tal? Que como nos pidan el test allá adelante, no creo que ha salido por la frontera esta. No sería la primera vez, ¿no, cariño? Primero tenemos que entregar el pasaporte en otra ventanilla, pero que no han llegado aún. Tienen que estar con el horario de verano o almorzando o algo, no sé. Porque aquí en los coches no hay nadie. O es la hora del rezo o el de la comida. Podría ser una de las dos cosas. Debe ser la del rezo. Así que vamos a esperar. El sistema informático no le está funcionando. El de los pasaportes, con lo cual, no lo pueden sellar ni nada. Hay que esperar. A ver si la cosa se arregla. Cosas que pasan. Los chicos de atrás nos están contando que son kurdos. Que a uno de ellos lo torturaron durante 15 días. Y luego también al otro, sus padres también. O sea que menuda movida con los turcos y los kurdos. Como se apита a este ger samojo de older tengancios. ¿Cómo escrib fent hábitos? Espanya. 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 .. pp.p.p.p.p Ya, ya. Yo soy de Madonna. ¿Te conoces de Madonna? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Llevas bien? Está bien en el tráiler. No, no va tan bien sin eso. ¿Está bien? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿España? España-Brasiliano. Yo vivo en Brasil. Sí, 11 años. ¿Y tú? 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 Sí. ¿Quién? Yo soy yo. ¿Estás bien? ¿Quién es? ¡Quién es el Ken! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Se te va a meter la cola en la rueda. Mucho cuidado porque no se sale No se sale Que Fernández te ha ido atrás mi moto Antes se ha metido una hostia Se le ha enganchado el pantalón En la estribillera Porque la mía está En una diferente posición Y si no lo sabes cuando vas a bajar el pie Se le ha enganchado el pantalón Y como es de trail Se lleva a las estrias Y se han metido unos tíos Bueno pues ya salimos de Turquía La frontera y entramos en Irán Ahí viene la frontera, el río El mismo que se para con Siria ¿Tienes de Brasil? 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 Sí ¿Tienes de Brasil? Se le ha roto la uña Contemporal, ¿no? Ajá, y de un posteisión temporal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hemos llegado a las 11, hemos salido a las 4 de la tarde. Hemos tenido que pagar casi 70 euros cada uno de la visa. Nos han tallado un documento de importación temporal del vehículo. Nos ha dicho que si nos para la policía, solo saquemos este papel, ni pasaporte ni nada. El papel del vehículo, porque ahí está nuestro nombre y está todo. Para los controles. Así que no hay que perderlo. Le haremos una foto. Siempre en los documentos es importante que hagáis una foto por si lo perdierais o algo. Por lo menos tienes una fotografía. Fernandita ha ido ahí a comprar un sim. Casi 5 horas hemos tenido que estar en la frontera. La gente es súper amable, no os lo imagináis. Hemos entrado en aduanas, hemos entrado en 6 sitios diferentes. Nos han sentado, nos han invitado un test, nos han hecho fotos con nosotros. Nos preguntan lo de siempre si somos pareja o soy su padre. En principio la primera impresión de Irak cojonuda. Ya os iremos contando cómo se desenvuelve todo el tema. Cambio la batería que se había agotado. Y ya está. Pues de momento eso es todo, muchachos. Hemos puesto gasolina. Es 1.150 la super. Noto algo raro, no sé si es la mortigación. ¿Seguro o es que había un parking atrás? Me extraña que estáis dentro, cariño. ¿La entrada del hotel? ¿Dentro? ¿La gente pasa por dónde? Me ha dicho que sí. He dicho el hombre que aparquemos dentro del hotel. Me ha ido a pagar. Pedía 50. Al final me lo dejaba en 28. Luego 25. Y ha habido un chaval aquí en la calle. Cuando estábamos por 28 y dice ¿cuánto quieres pagar? 20. Me acompaña dentro y el que ha cogido y ha pagado la diferencia. Y yo le he dicho que no, que no. No, que de ninguna forma. Que me ha dicho que sí. Que dirá que es un país rico y punto y pelota. Y digo pues ya está. Le he invitado. Yo le he invitado. ¿Por qué? Pero para que veáis cómo está el tema aquí. ¿Vamos? ¿Qué pregunta? Vale. Fernanda va a preguntar porque dice que es muy lujoso eso. Como para que me metamos las motos dentro. Y yo le he dicho que sí. ¿Qué me ha dicho que sí? Pues aquí nosotros nos vamos a quedar en el pueblecito que está en la frontera. Pues aquí la gente gana entre 800 y 1000 dólares. No está mal. En Turquía ganan 200 y pico. Sin embargo, Turquía yo lo veo mucho más avanzado que esto. Pero no es lo que hemos visto. Es que tengo una mujer cabezota. Le estoy diciendo que el hombre ha dicho que dentro y tiene que ir a comprobarlo. Dios. ¿Ves? Venga. Como si fuera la primera vez que entramos en un hotel. Digamos que entramos en muchos hoteles en la recepción. Cuidado, Karin. No te enganches ahí. A ver. Fernanda está maniobrando la leche. ¡Hala! Me ha dejado a mí el sitio más... Ok, ok, ahí. Vale. Mira, espérate. Estoy viendo, estoy viendo por aquí. ¿Pasa? ¿Para dónde ya? ¿De Dios te pasa? ¿O no? Dios. Tienes que ir a total para allá, ¿eh? Para allá. ¿Ahora tú te pasa? Para allá, para allá, para allá. Para allá, más, más, más. Reto, la reto. Ahí. Reto, reto. Bien, bien, bien. Ok. Cojonudo. Ok, a mí también. Ok, perfecto. Pues aparcados. El que no tiene parking, porque no quiere. Esto en coche no lo podéis hacer, ¿eh? Vicente tiene los pelos al aire, entonces no le filmaré. No. ¿Solo a mí? Tú no. Bueno, ya estamos ya. Se van a quedar impresionados. Uy, de verdad, ¿eh? No os impresionéis con tantas cosas, o sea que no. Pues nada. Estamos ya en el hotel, en Irak, en la primera ciudad cuando cruzas desde Turquía. Realmente solo hay una entrada de Turquía abierta, que es la que entramos. Y bueno, estamos en un hotel que nos ha costado 25 dólares. Es caro, de verdad, es que pensábamos que sería más barato Irak, y es un país que al parecer hasta el momento es caro, porque más de una persona nos dijeron que el salario aquí está, salario mínimo, entre 800 y 1000 dólares. ¿A que sí? Sí, sí, y no pensaba que fuese tanto, ¿eh? Hemos quedado así impresionados. Fernanda había ido a preguntar el precio del hotel, bueno, cuéntalo tú. Estábamos negociando el precio, y bueno, cuando vuelvo, el nombre me había hecho 28 dólares, lo más barato, que sería 25 euros, y cuando vuelvo a hablar con Vicente, él estaba con un nombre, y bueno, el nombre le preguntó, ¿cuánto queréis pagar en el hotel más o menos? Y Vicente dijo, 20 euros o 20 dólares. Entonces el nombre fue con Vicente dentro, y coge el nombre, y va y paga la diferencia. O sea... Y yo le digo, hombre, no, ¿cómo me vas a pagar eso? Sí, sí. Que sí, que sí, no, no me dejó, entonces pagó el 5 o 6 dólares, y yo pagué los 20. ¡Clepante! Sí. Ya debemos que la ponen a tomar un té. Y se lo dije, ¿no? Que no tendría que haberlo hecho, entonces me dijo, no, es que somos invitados, y que aquí las personas son ricas, que es un país rico, y que ganan bien. Flipa, ¿eh? Yo juraba que no sería así. No sé por qué teníamos la idea preconcebida esa de que el salario mínimo sería menos. Pues bueno, pero resulta que no es así, y que ya veremos, luego iré al súper para tener una idea de cuánto cuestan las cosas, porque el súper es un buen sitio para hacerte la cabeza si es un país caro o barato, o si las cosas básicas son caras o baratas. La gasolina sí que está a unos 50 céntimos de oro, barato, más barato que en Turquía. Y bueno, hemos tenido que hacer una visa. ¡Miren otra cosa súper rara que pasó! Estábamos en la frontera, y bueno, pagamos la visa, que nos costó más o menos unos 63 euros cada uno, entonces ya prácticamente después de haberlo pasado todo, nos quedaba un último trámite, y nos querían cobrar más 30 dólares cada uno, al suponer que era algo de la moto, como que la importación temporal de la moto. Bueno, no dijimos nada y íbamos a pagar. Entonces, cuando llegamos a la ventanilla, resulta que el sistema no estaba operando. Entonces esperábamos, pasé el rato, y vino uno y nos dijo, no, que no tenéis que pagar. Ya podéis iros. Nos da un papel como si hubiésemos pagado, y nos vamos. Flipante, o sea, lo tienes que pagar y luego, que no, yo no sé, no creo que lo hayan inventado para cobrarnos o sacarnos dinero, pero que nos hayan dejado ir, porque el sistema no funcionaba y es así que raro, ¿no? Pero bueno, ha pasado. Al principio no funcionaba desde los pasaportes tanto. Sí, estuvimos ahí, yo qué sé, una hora y media, dos horas, tranquilamente. Y la gente ahí toda con bulle para pasar, una cola, bueno, ya está. Bueno, ahora vamos a encontrar al chico que pagó la diferencia del hotel, nos va a llevar a un puente antiguo, según él, es el sitio más antiguo de Irak, que es un puente. Ya lo veremos y ya os enseñaremos. Como no tenemos microondas, pues utilizamos lo que tenemos. El secador tiene más de una función, no solo secar el pelo, sino también calentar la comida, y aquí estamos. Para más tips, consultad en Valtadum de Moto. Ahí encontraréis de todo. Estamos aquí ahora, nuestra primera comida en Kürkstein aquí. Y mirad, ¿qué nos han sacado? Este es nuestro nuevo amigo que tenemos. ¿Te encuentras aquí en frente de nuestro hotel? Gracias por ver el hotel. Me ha visto mirando ahí en el Google y me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo digo, hombre, pues estamos buscando un hotel. ¿Y cuánto te quieres gastar? Y yo me puse, no más de 20. Sí, fue el que os comenté. Se aporta genial, nos ha recogido en un coche. Nos ha traído cenar aquí. Mirad qué sitio, qué bueno. Qué comida, ¿eh? Una de las construcciones más antiguas que hay aquí en Kürkstein. Y una de las más antiguas que hay en Irak. Y nuestros amigos. Aquí viene nuestro amigo. ¡Gosa! Que nos ha traído aquí a ver esto también. Súper chulo. Bueno, muchachos, pues este puente, mil años de historia que tiene. Y aquí sigue en pie. ¿Qué os parece? Mirad qué bonito. Igual que las construcciones que tenemos ahora, ¿eh? Ahora se nos caen enseguida. Esto está preparado para saltar. Además, saltan por aquí, fijaros. ¿Qué altura hay? No se aprecia, pero está alto, ¿eh? Está alto de cojones. Dios. Y se tiran aquí de cabeza. Qué coraje, qué valor. Sí. Joder. Para suicidarse también está bien. Como caigas en la piedra en vez de en el agua, que está estrecho. Vamos a recorrer primero Kürkstein y luego vamos a intentar ir hacia Arabia Saudí atravesando Tobiras. A ver qué pasa. ¿Dónde acabamos? Vamos a ir informándonos si unos dicen que sí, otros que no. En fin. Pero todos dicen que es peligroso. Eso sí, pero bueno. También dicen peligroso entrar aquí. Así que si fuera por lo que dice la gente no te moverías de casa. ¿Ya está? A ver, vámonos. Y la vi en un coche. Joder. Me apañó. Mira. Yo mire, ¿eh? Pero es que el coche acelero. Buscando una cascada que vimos en internet, nos llegó a este pueblo. Pasamos un control militar donde nos piden los documentos. Se quedó dudando en dejarnos pasar o no, pero al final nos liberó. Estas casas están como un poco medio abandonadas, ¿no? Es por aquí, aquí a la esquina. Dios. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Por aquí creo. ¿Por ahí arriba? No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vale, damos la vuelta aquí. Está como un cerrado, ¿ves? Es de su entrada. Es muy raro. Las casas están como abandonadas, pero la mayoría están en buen estado. Aquí. Se me va desde abajo. Todo es muy extraño. Esto está como si hubieran salido de las casas corriendo y dejando todo como estaba. Estos son truenos, lo que estamos oyendo. Mira, hay un pueblecito. Está abandonado. Paramos a ver cómo estaba el amortiguador y a comer algo. A los pocos minutos aparece un coche militar a toda velocidad, haciendo señas, muy asaltado. Nos dice que le llegamos, que están lanzando misiles a los turcos y que las montañas que hay detrás son territorios de ellos. Bueno, muchachos, pues estamos aquí, estamos oyendo bombardeos ahí. Vamos, vamos, que está apurándonos. Y ha venido a la policía cagando hostias, que nos vayamos de aquí, que están bombardeando. Así que, joder, nos largamos. Dios, y nosotros, estamos escuchando algo. Y eso, eso, eso son bombas, ¿eh? Y están aquí, están comiendo cacahuetes. Ahora, esta zona es la zona norte. Yo tengo un problema en el amortiguador que se va a romper. Algo que está pasando. Ha perdido el aceite y hace un colo, 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 colo ya. Que no vea. Ahora, este control nos ha visto pasar antes. Ha visto, y menos mal que estábamos aquí. Y Vicente dice, no, vamos a seguir la carretera, a ver dónde está, ¿no? Menos mal, sí, porque queríamos seguir con la carretera. Dios. Y esas casas están todas abandonadas, ya no vive nadie. Claro, todo eso está abandonado porque aquí ya bombardeamos, por lo visto, también. Dios santo, más que la lluvia. Más mal que no te escuches, no te hago caso. Habéis visto, ¿no? Me decís, ha sido casal mayor. No, pues mira, si hubieran hecho caso, estaríamos ahí ahora, donde están las bombas. Ahí ves una retera muy chula que va por ahí. Pero estos son los turcos, que están en guerra con los kurdos. Y estamos muy cerquita de la frontera. Es que a los kurdos le dan hostias por todos lados. Así que nos vamos cagando leche. De aquí. No hace falta que se me rompa el amortiguador ahora aquí. Dios, de verdad, ¿eh? Y todavía estamos en el segundo día. Pero básicamente es la zona esa que están ahí peleados con ellos. Bueno, estábamos ahí. Hemos parado a ver lo del amortiguador. Porque estaba haciendo cada vez más ruido. Y hemos sacado unos cagahuetes para comer. Y estábamos oyendo. ¡Bum, bum! Y digo, macho, relámpagos no son porque no hay una nube. Y digo, hostias, son bombas. Total, que al momento ha llegado los del control este que hemos pasado antes a buscarnos. Que nos fuéramos cagando leche. Sí, antes escuchaste lo que te dije, ¿no? Pero antes de que llegara, dije, ya verás como una misma movilidad de ellos detrás de nosotros. Bueno, este es el control. Gracias. Gracias. Ya está. Ah, separemos. ¡Guau! A ver si estamos comiendo ahí tan tranquilos. ¡Ay! ¡Comen! ¡Sí, sí! ¡Ay, el pum, bum, bum! ¡Ay, el pum, bum, bum, bum! ¡Ay! ¿Cuál es el guión? ¡Turco! ¿Turquía? ¿Turquía? Turquía. Ah. Bueno. ¡Wow! Ok. Supas. Vamos cagando leche. ¿Vale? Está echando una bronca. ¿Y tú cómo dejas pasar? Ya le... Le está diciendo. ¿Cómo dejas pasar a esto? Vámonos, corre. Claro, tienes que correr. Se me caen los cacahuetes. Bye bye. No, cámara. Joder. Está pegando una bronca al otro. Claro, le está echando la bulla. ¿Cómo has dejado pasar a esos ahí? Y con cámaras. Esto es la frontera. Y yo el dron en la maleta. No. No.